Gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Se llama un poco de atención, por favor? Es solo un chico para presentar la exposición. ¿Se oye bien? Sí. Mira, el objetivo de la exposición son tres. Primero, la exposición de esta colectiva es, el primer objetivo es, evidentemente, enseñar lo que hacen los artistas, un grupo de artistas del grupo, y aquí nos vamos a ver. El segundo objetivo sería participar con los obsequientos a nivel sanitario de los artistas. Participamos a través del tema del grupo. O sea que aquí tenemos veinte interpretaciones de la voz, a través de la escultura, de la pintura, la cerámica, fotografía y el grabado. Tenemos cinco disciplinas. Y luego, el tercer objetivo sería que revitalice un poco la vida artística de él. Los artistas, en general, estamos únicamente, a los en casa, y una con el que los son de Cristo, para vernos, comunicarnos, y que no merita la vida de esta vida. Bueno, ayer estuvimos tratando un poco la exposición, y después de dos veces se está trabajando la verdad. A ver, ¿qué decir? Una, pienso que la falsa modestia no sirve para nada. Y yo, resultada, con tendencia exagerada. Y eso es una exposición extraordinaria. Esta exposición podría estar en una galería de primera amistad de Berlín, biológica, copio o doméstica. Y, seguramente, habría que tener entradas, se va a tener entradas, o más. O sea, que para nosotros es un orgullo. Pienso que hay que mirar las obras sobre todo el amor del mundo. ¿Cómo se hace esto? Sin perjuicios. O sea, sin perjuicios. La obra es me gusta o no me gusta. No hace falta entender. La obra plástica es para mirar, sentirla. No hable de él. Siempre me dicen, Uff, yo no entiendo. No, no. ¿Te gusto o no te gusto? Eso es lo que os escuchéis. Y quisiera agradecer a mi Estado que nos haya cedido este entorno tan fantástico. Y muchas gracias a todos por estar bien. Sin vosotros no tendría sentido este ejercicio que está hecho para expresar y que lo venís. Muchas gracias.